Es de Oaxaca pinche, así le apodan sus compas Está bien relacionado con la clica de Reynosa Nadie se mete con él, se le hace la vida corta Por tanto billete verde, siempre carga con su escolta A las patas de un caballo, que apuesta hasta una fortuna Tantos costales guardados, no harán que su bolsa sufra Arriba la sierra de Oaxaca compadito La sierra de Oaxaca, ahí en medio de los cerros Siempre ha de llegar por aire, no se puede por el suelo Nadie sabe como le hizo, tiene empresas industriales Pero por todo el estado, lo escoltan los pedales El pinche dijo a su gente, en una de esas reuniones Siempre ha de llegar por el suelo